Hola Daniel, ¿cómo estás? Gracias por venir Lo probaremos un poquito antes ¿Tú nos dices cuando estés listo? Sin presión, sin presión Cero, cualquier cosa me necesites Muchas gracias, vamos a pasar bien Cuatro vidas me juraste Tres de odio y un te quiero ¿Cómo me estás dejando, compadre? ¡Ah! ¡Qué espectáculo! ¡Vamos allí! Un coquito mío No sabes pero tienes la verdad Eres todo desafío Aprendiendo a cada pasito que das Eres un coquito mío Y deja que te muerda otra vez Y deja que te riña otra vez Y deja que ese alianzo es tu color Y deja que te cante tu canción Y deja que te bese otra vez Venga compadre, vamos ahí ¡Apulenta!